La empresa Casta Limitada realiza una inversión en equipos tecnológicos y el estudio financiero arroja los siguientes datos. Inversión inicial de 2 millones de pesos, ingresos anuales de 1.700.000, costos anuales de 900.000 pesos y el costo de capital es del 23% anual. El horizonte de tiempo es de 4 años. Con esta información vamos a encontrar la relación beneficio-costo de la inversión. Para encontrar esta relación beneficio-costo debemos encontrar el valor actual de los ingresos y el valor actual de los egresos. Y antes de ello vamos a construir esta tabla donde conocemos el saldo del proyecto en cada uno de los periodos. En el periodo cero entonces tenemos una inversión en 2 millones de pesos, tenemos unos ingresos de 1.700.000, se fijan para arrastrarlos y se tienen unos egresos de 900.000 pesos, también se fijan y se arrastra la forma. Ahora encontremos el valor actual de los ingresos con la fórmula de VNA. Esta fórmula nos va a pedir lo que es una tasa, la tasa de oportunidad del proyecto, que es del 23, y en valor 1 vamos a agregar toda la estructura de los ingresos. Es decir, seleccionamos los ingresos desde el periodo 1 hasta el último, en este caso hasta el periodo 4, y nos dice que ese valor actual es de 4.162.062 pesos. Ahora encontremos el valor actual de los egresos, con la misma fórmula VNA. La tasa de descuento sería el costo de capital, el 23%, y en valor 1 voy a traer toda esta columna, todos estos datos. Aquí tengo el valor presente de los egresos, pero debemos de sumarle la inversión inicial, los 2 millones de pesos. Ahora, con el valor actual de los ingresos y los egresos, encontremos la relación beneficio-costo, que simplemente es coger este valor actual, el de los ingresos, y lo dividimos por el de los ingresos, y nos da 0.99. Como esta relación es menor que 1, porque la estructura de costos es muy poderosa, es más alta que la estructura de ingresos, y por ende no satisface las expectativas del inversionista.